El próximo video que vamos a disfrutar en Puerto Latino Internacional es de una colombiana, mire como lo digo con tanto orgullo, de una colombiana triunfando en España, si, una latinoamericana, que bien, ella es Angel, y el tema que nos va a interpretar para Puerto Latino Internacional exclusivo, si, me cansé de rogarte amor. Mis amigos, a disfrutar, creo que tenemos un saludo, estudio, tenemos, tenemos un saludo, si, tenemos un saludo, Angelic, adelante. Música Me cansé de rogar tus besos y tu amor, me cansé de buscarle a todo solución, Aun viendo que no demostrabas nada, por nuestra relación Mejor te largas, pues sería lo mejor Música Yo te entregué, mi vida fue incondicional Tú conmigo jugabas, no te importaba el dolor Que yo sentía cuando me despreciabas Al buscar de tu amor Duele mucho aceptar Que nada te importo más Música Que dedicarle más tiempo a tus amigos Sin importarte, que yo siempre di todo por ti Ya estoy cansada, de tus malditos desprecios Ya no lo aguanto más Estoy cansada, de publicarte un beso Ya estoy tan harta, de rogarte pa' mi tiempo Nunca me amaste Nunca me amaste, es lo que me has demostrado Pa' qué seguir así Música Ya no te creo Que me digas yo te amo Si bien sabes Que eso nunca fue verdad Yo ya no puedo continuar esta mentira Nunca, nunca vas a cambiar Música Desaparece ya Desaparece ya No quiero verte más Música Lárgate Has preferido quedarte con tus amigos Sin importarte, que yo siempre di todo por ti Ya estoy tan harta, de tus malditos desprecios Mejor te largas ya Mejor te largas ya Ya estoy tan harta, de suplicarte un beso Estoy cansada, de rogarte pa' mi tiempo Nunca me amaste, es lo que me has demostrado Pa' qué seguir así Música Solo espero que la vida nunca te vuelva a encontrar Música 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 Música